En el programa de hoy viajaremos a Barcelona para conocer parkings alternativos por si uno viaja en barco, en avión o en tren. También iremos a Zaragoza para hablar de energías alternativas. En este caso es una emprendedora la que ha puesto en marcha un negocio a través de placas solares. Pero además iremos a Esquivias en la provincia de Toledo. Queremos conocer a la tercera generación de una familia que está en estos momentos y desde hace muchos años produciendo guitarras españolas. Están en realidad promoviendo el Made in Spain a grandes personalidades en todo el mundo. Tres historias muy interesantes. Hola, hoy vamos a presentar guitarras Manuel Rodríguez e hijos. Desde 1905 estamos ubicados en Esquivias, Toledo. Os vamos a enseñar cómo se fabrican las guitarras artesanales con maderas exóticas, guitarras españolas hechas a mano. La actividad de nuestra empresa es fabricación de guitarras clásicas, flamencas, macaferris, acústicas y aquí las fabricamos con nuestra marca y las exportamos a nivel mundial y también hacemos todo el marketing y comercialización. Aquí en España lo que hacemos es importar la madera, la cortamos, la secamos, hacemos todos los moldes, la montamos, hacemos todos los acabados, los ajustes de cuerdas, o sea, se hace absolutamente todo desde el árbol hasta la última cuerda. Yo soy de la tercera generación de guitarras Rodríguez. Empezó mi abuelo en Cádiz, en San Fernando. En la Primera Guerra Mundial él tenía una pescadería, se hundió un buque de la Armada Alemana y se arruinó su negocio, porque la gente no comía pescado por el tema de los soldados que murieron en aquel buque. Y mi bisabuelo era gitano, tocaba el flamenco, viajaba a Puerto Europa tocando el flamenco, los Mareki que se llamaban, que era como hoy los Paco Lucía, y yo vengo de una familia gitana con el nombre de Torero y nacido en Estados Unidos, o sea que es una mezcla muy interesante. En los años 80, con la competencia china y japonesa, lo que hacíamos es llevar las guitarras directamente a las tiendas, porque los distribuidores éramos muy caros en España, entonces fabricábamos con nosotros y yo me iba con mi hermano, o con mi padre, y hacíamos unos 20.000 kilómetros diez países por toda Europa. No estábamos en la Comisión Europea y era un cambio muy típico, en la Junquea nos conocían por los guitarreros, íbamos país por país pagando el IVA y hacíamos las importaciones. Esa emprendedura es muy dura, pero hoy en día aún se acuerdan de mí, cuando yo tenía mucho pelo, con las guitarras viajando por todos esos países. Hubo varias fases más complicadas con el guitarro Rodríguez. La primera fase fue Japón, cuando emigró, estábamos en Estados Unidos y hacíamos guitarras en Estados Unidos y Japón arrasó, volvimos para España. España es la cuna del mundo de la guitarra española, que es Spanish Guitar. Madrid es la escuela más antigua del mundo. Nosotros somos la segunda empresa más antigua del mundo, entonces llevamos un producto muy emblemático que exportamos a nivel mundial. Lo más complicado fue competir ahora con China, en Europa. Hemos tenido que hacer una alianza con ellos, si no nos barren, para que ellos coman arroz y nos podamos comer paella y compartir, es un mundo muy global. Y ahora mismo, en esta fase ahora, tenemos muchísimo trabajo, pero nuestro problema es cobrar, la gente paga con mucha demora. Manuel fue una persona muy emprendedora, siempre estaba innovando, siempre que tenía un hueco le veías haciendo cosas raras. Murió y dejó algo sin terminar, que lo tenemos aquí, estas tapas, y era una persona que la guitarra la quería, la quería porque la madera que él trataba siempre le sacaba buen provecho. Mira, esta guitarra es de Manuel Padre y esta es la referencia que yo siempre he tenido, de grosor, 22-24, tiene como unos 40-50 años. Y esta es la cabeza luthier. Luego tenemos la Rodríguez, que la Rodríguez es esta, y tenemos luego una que es la Moreno, de la mujer. Esa se hace menos, pero la que más se hace es esta, que fue la que inventó Manuel Rodríguez primero, en el 1900, y luego esta es la que hacen los luthieres. Mi abuelo, cuando fabricó la primera guitarra, estaba hablando de unas 100 pesetas o 200 pesetas, claro, con ese dinero se compró su primer traje a medida. Igual pasó con mi padre, ya mi padre cobraba unas 1.000 pesetas o 1.500 pesetas, lo mismo, para casarse. O sea que la evolución del prospecto de la guitarra es enorme. Hoy en día la guitarra equivalente a eso son aproximadamente, pues yo diría unos 1.500 euros, porque eran guitarras macizas, toda artesanía. Y aquí en España fabricamos la más económica, unos 500 euros, hasta los 20.000. Y el precio puede subir hasta los 100.000 cuando Jimmy Carter firma la guitarra y la subastamos para el tema de la humanidad, para el tema de la fundación. Hace dos años y medio aproximadamente, pues empezamos con una cosa nueva, que son las guitarras ecológicas. Todas las maderas que utilizamos para estas guitarras son maderas que nos vienen de bosques protegidos, FSC. Y luego, pues todos los productos que llevan de terminación, pues son todos naturales. No tiene que llevar nada que lleve disolvente ni alcohol. Por ejemplo, lleva enogalina al agua, lleva goma laca al agua, la tapa, lleva aceras al agua. Por eso, el sonido, como está por abierto, no obstruye nada que salga las notas para afuera. Todo sale porque la tapa está por abierto, los aros, el suelo. Entonces, tiene muy poco peso, porque el barniz le agrega unos 200 gramos de peso y luego tiene muy buen sonido. El apoyo es muy importante a la familia para que el negocio funcione, porque sin el apoyo a la familia es imposible. Luego, también la unidad familiar. Es importante que estemos todos muy unidos para que tenga éxito. Y sobre todo, las pruebas que te da la vida, que hay pruebas difíciles que hay que superar. Entonces, la familia es siempre la que más nos apoya para seguir progresando y seguir avanzando. Estamos exportando a los cinco continentes, gran parte a Latinoamérica, Europa y Asia. Y estamos abriendo mercado en África, estamos abriendo mercado en Oceanía. Pero vamos, estamos abarcando un nuevo terráqueo con nuestras guitarras. El primero de los clientes que tenemos es con Fender, que nos ha ayudado mucho a promocionar la guitarra Rodríguez con Eric Clapton. Nos ha ayudado también con Carlos Santana, que tenemos una línea especial en Menero, con guitarras Rodríguez, en Namsha, en Los Ángeles. Y también estamos trabajando con Guitar Center con Slash. Eso en cuanto a Estados Unidos. Japón es un mercado muy bueno con Shimamura, demanda mucho de guitarra cara. Y con Parsons, que es China, que tiene 80 tiendas, también estamos exportando mucho en esa zona. Porque ya hay 50 millones de ricos que quieren guitarras de calidad. Aquí en España, pues con Ajiba, con David Palau, que toca con Bisbal, con Antiguo Mecano, también tocan guitarras nuestras. Con Hernón Miguero, que son programas que tocan la guitarra nuestra. Y así estamos haciendo un buen marketing a nivel de España. El futuro de Guitarra Rodríguez es exportar más, estar más con alianzas con temas de marketing, con jefe de estado, con la COE, con la Casa Real. Y hacer un joint venture con otra empresa europea de música para crecer más. Porque como no hay crédito en España, tenemos que hacer alianzas con otras empresas del sector de la música. Y así estamos haciendo un buen marketing a nivel de España. Yo animo a los futuros empresarios y emprendedores a que salgan fuera, que aprendan idiomas y que el mundo es pequeño y grande. Y que tenemos un sistema de comunicaciones impresionante para poder promocionarnos. Les animo a que salgan fuera. Menos funcionarios y más empresarios. Hola, os voy a presentar a Innotex Servicios Energéticos. Un proyecto hecho realidad que comenzó en el año 2007 y a través del cual ofrecemos servicios de alto valor añadido, tanto en temas de energía como en cambio climático. Desde Innotex hacemos cuatro líneas de negocio muy diferenciadas. El área de consultoría, el área de desarrollo de proyectos, el área de formación y el área de servicios energéticos. Todas ellas tienen como objetivo fomentar el ahorro y la eficiencia energética en las instalaciones de nuestros clientes, ayudarles a ser más eficientes en todas sus actividades y fomentar el uso de energías más sostenibles. En Innotex apostamos continuamente por la innovación y nos basamos en tres pilares fundamentales. El primer de ellos, la sistemática. Trabajamos continuamente en reuniones específicas para conseguir generar la mayor cantidad de ideas posible. La creatividad, creo que formamos o tenemos un equipo de trabajo altamente creativo. Y en tercer lugar, las alianzas. Creemos que la participación en proyectos no solo nacionales, sino internacionales, en proyectos colaborativos, son fundamentales dentro del proceso de innovación. Aquí veis una placa solar fotovoltaica con la que se genera electricidad y con la que trabajamos habitualmente. Tanto dentro del área de instalaciones como dentro del área de formación, organizamos aulas-taller para niños infantiles y les llevamos placas solares para que las palpen, experimenten con ellas y desde pequeños conozcan qué es esto del mundo de las renovables y de la eficiencia energética. Mi hermano Manuel y yo comenzamos esta aventura hace cinco años ya. Los dos estudiamos ingeniería y cada uno seguimos un camino diferente, pero él me convenció, insistió en que debíamos montarnos un negocio hasta que finalmente lo hicimos en el año 2007. Inicialmente los orígenes de la empresa estaban muy focalizadas en energía solar y desde entonces hasta ahora hemos recorrido un camino larguísimo. Sin duda. Empezamos con una diversificación muy pequeña dentro de nuestra actividad y en estos años hemos tenido que crecer y diversificar rápidamente para poder sobrevivir en el mercado. Tuvimos la mala suerte de empezar en el año 2007, año donde empezó a sentirse con fuerza la crisis, la construcción empezó a caer y realmente había problemas de financiación bancaria, en fin, todos los problemas con los que nos hemos ido encontrando, aquellos que hemos querido emprender desde entonces. Y hoy nos encontramos como una ingeniería estadora, entendemos o queremos que sea diferencial, al menos a nivel regional, que abarca todos los aspectos de la energía y de las estaciones técnicas y cambio climático. Uno de los aspectos que desde el principio tuvimos muy claros fue la necesidad de realizar una correcta estructuración al nivel de personal en la empresa. Aunque fuéramos muy pocas personas, entendíamos que debíamos tener todos muy clara la asignación de responsabilidades dentro de nuestro puesto de trabajo. Esto implica que muchas veces una misma persona tiene que desarrollar dos o tres puestos de trabajo diferentes, pero sí que es importante que se sepa cuáles son las funciones que abarcan dentro de cada una de esas responsabilidades. Bueno, y con la que está cayendo, empezamos dos, pero ya somos tres socios, hemos estado 14 personas en la oficina, creo que es un récord, ¿no? Pues conocían a Immanuel de manera un poco accidental, casi por casualidad, como casi siempre ocurre, antes de empezar un proyecto, pues hay unas personas que se conocen, empiezan a hablar, entienden que tienen intereses en común, que son compatibles, que pueden hacer un proyecto empresarial y bueno, a partir de ahí, pues poquito a poco se van dando un pasito, uno tras otro, y de repente te ves sentado en el notario firmando una escritura de constitución de sociedad, que es algo así como un matrimonio, y a partir de ahí, pues como todos los proyectos, lucha constante, como todos los emprendedores en los últimos años, pues somos unos seres absolutamente inmunes al desaliento, somos capaces de aguantar casi cualquier cosa, y eso nos ha llevado a estar tres años luchando en el mismo frente, desde las trincheras, y bueno, pues hacer muchas cosas de las que hoy por hoy nos sentimos orgullosos. Una de las grandes pasiones de Innotec es la biomasa, y estamos realmente contentos porque nos acaban de aprobar un proyecto desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, un proyecto que hemos lanzado para investigar agropeles, la generación de energía a través de cultivos energéticos de origen herbáceo. Bueno, ahora vamos a tener una reunión porque acabamos de ir hace, bueno, la semana pasada, de cosechar unos cultivos, unos ensayos de cultivos energéticos herbáceos que estamos trabajando. Esto es un tronco de maíz, que fijaos, tiene un grosor considerable si lo comparamos con un bolígrafo. Bueno, ahora voy a presentaros a mis padres, ya que sin ellos no hubiera sido posible el proyecto de Innotec. ¿Qué pasa, tesoro? ¿Qué tal? El día que mis hijos me plantean que querían ser los empresarios, pues te quedas un poco sorprendida, pero no te quedas del todo porque esperas algo de ellos, muy trabajadores, porque han sido muy responsables en todo, y yo pues dije, saldrán adelante, porque la manera de trabajar de ellos me ha gustado siempre, la manera de expresarse, mi hija tiene mucha expresión, vale para eso, mi hijo es muy trabajador y muy orgullosa de ellos. Pues yo cuando era pequeña, cuando tenía la edad y mi hijo quería ser veterinaria y ya ves, me he convertido en una ingeniera y empresaria, así que nada que ver, pero bueno, satisfecha con lo que he hecho. Nosotros los hemos apoyado, que hemos podido, tanto personal como económicamente, luego pues nosotros hemos hecho un poco el papel de sufridores, hemos sufrido un poco porque ya llevamos casi cinco años y bueno, del mal del medio estamos contentos porque van aguantando, estamos cuidando a los nietos, que parece que sean nuestros hijos en vez de los nietos y estamos muy satisfechos de lo que están haciendo. Bueno, yo creo que el secretario de que estemos vivos después de cinco años es la constancia, el trabajo en gente y el no desmoralizarnos ante las dificultades que nos estamos encontrando por el camino y somos tenaces como buenos aragoneses y seguiremos. En unos años nos gustaría vernos como una empresa referente en el sector energético, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional y animo a los emprendedores a que no se rindan ante la primera dificultad y que sigan trabajando y con esfuerzo y lucha pues finalmente lo conseguirán. ¡Gracias! ¡Gracias! Os presento a Parque Aybola, Parque Aybola es una empresa que fue fundada en el 2009 y se dedica al parking alternativo orientado a los viajeros, tanto aquellos que cogen el tren o van de crucero o cogen un avión. Actualmente estamos en Barcelona, tenemos dos parkings en el aeropuerto del Prat, uno en la estación de Sants y otro en la estación de Atocha y tenemos previsto abrir más aeropuertos y estaciones de tren. Bueno, yo estaba trabajando en una multinacional pero siempre me rondaba montar mi propia empresa, mi propio negocio. Yo creo que he sido siempre muy emprendedor y la idea surgió a través de una necesidad personal. Yo soy de Mallorca y viajaba muy frecuentemente a ver a mi familia y a veces pasaba largas temporadas fuera y cuando volvía me encontraba que realmente la factura del parking era incluso superior al billete de avión y me cuestioné por qué solamente existía una posibilidad que de aparcar en el parking del aeropuerto. Y a raíz de esto empecé a investigar en internet y de ahí surgió la idea que es un 50% más económico que el parking oficial de la estación o del aeropuerto es más cómodo porque al final el cliente no tiene que andar desde el parking hasta la terminal sino que le dejamos justo delante de la terminal y lo recogemos también y es más seguro porque tenemos personal de vigilancia 24 horas al día y es un parking más reducido que el parking del aeropuerto o la estación de tren. La parque de bola está formada por cinco socios que somos cinco amigos y fundamos la empresa y hace poco y hace poco se ha incorporado un socio capitalista un business angel en la compañía. Juan Carlos es un socio fundador que me ayudó mucho en los comienzos y nada si tienes algo que decir. Sí, hombre recordando ahora los comienzos fueron duros tuvimos más de dos años buscando un emplazamiento que fue lo más quizá la barrera de entrada más complicada para este negocio y ya por fin cuando lo encontramos en enero del 2009 lo inauguramos con toda la ilusión del mundo con 13 trabajadores en plantilla y ahora somos 50 la verdad que echando la mirada atrás pues parece que no había sido tan complicado pero los comienzos fueron duros y muy arriesgados al ser también un negocio que no existía en Barcelona ser pioneros y abrir ese mercado era complicado pero ahora la verdad que muy contentos. Bueno, han pasado tres años y me parece que han pasado muchos más porque ha cambiado la empresa muchísimo desde que empezamos hasta lo que es actualmente ahora y lo iniciamos con una idea de un negocio local que funcionase solamente para el aeropuerto de Barcelona y con el tiempo nos hemos vuelto mucho más ambiciosos y ahora queremos ser una empresa nacional. La parque bola ha crecido muchísimo empezamos con 600 plazas y 15 empleados y dos furgonetas y actualmente ya contamos con 2.500 plazas unos 65 empleados y 11 vehículos que utilizamos para trasladar y recoger a nuestros clientes. Yo creo que la gran diferencia de aparque de bola respecto al resto porque ya ha surgido competencia en que nosotros fuimos los primeros es en la calidad del servicio y la proximidad de los aparcamientos. Nuestros aparcamientos siempre están situados a menos de 5 minutos de los aeropuertos o estaciones de tren y nuestro servicio es inmediato. En mi caso el apoyo más importante fue el familiar. Es tu mujer o tus amigos o tus padres que realmente te dan ese impulso cuando tienes momentos de bajón o de decepción y son los que realmente te ayudan a seguir trabajando y los que te motivan de forma diaya casi. Yo conocí a Jaime en el centro del Prat la verdad es que la encontré una persona muy emprendedora y bueno un ejemplo a seguir y la verdad es que espero seguir trabajando con él durante muchos años. Empecé en la compañía en el año 2009 empecé como taquillero entonces abrimos abrieron este centro a Parque World Express y me propusieron ser el responsable para gestionar el centro este y bueno desde entonces estoy aquí en la compañía. Mi trabajo consiste en dar el mejor servicio al cliente los 365 días al año y nada velar por el buen funcionamiento de la actividad y bueno gestionar lo que es el centro este. Bueno estamos trabajando en el parque de bola para que dentro de unos años una empresa que tiene su origen en una provincia en Barcelona al final se convierta en una empresa a nivel nacional y que toque o que esté dando servicios tanto en todas las estaciones de viajeros tanto marítimas como estaciones de ave como aeropuertos y que además proporcionen servicios de valor añadido que no ofrecen ningún otro parking como pues mantenimiento para los vehículos limpieza peritaje con compañías punteras. Lo más gratificante de ser empresario para mí es que pues un proyecto que tenías en un papel pues al final se convierte en realidad y sobre todo al final que esa idea tiene éxito que el cliente pues le encanta le gusta y que el vocabuleja funciona de una forma fantástica y que al final es aceptado ¿no? eso es la gran gran gratificación. Bueno, la recomendación para los emprendedores es que bueno la mayoría de la gente dice siempre lo mismo ¿no? pero es cierto que tienen que hacer un buen plan de negocio trabajarlo muy bien saber quién puede ser tu competidor cuál es tu mercado cuál es a qué público vas dirigido cuál va a ser tu comunicación y cuál va a ser tu cuenta de resultados y al final también tienes que ser muy objetivo y crítico con tu idea porque al final la idea muchas veces pasa que te gusta tanto o tienes tantas ganas de montar el negocio que te vuelves bastante subjetivo y puedes cometer errores de calado o sea tienes que ser objetivo y valorar los riesgos y las oportunidades de ese negocio. En cada programa de soñadores aprenderemos algo nuevo hoy podemos destacar que esa confianza generada entre los socios de una empresa y sus empleados es vital para el aumento de la productividad para que el propio negocio crezca nos vemos pronto con otros casos de éxito. ¡Gracias!